Momentos antes del Pleno, la plataforma surgida en las redes sociales Salvemos Valdevaqueros, coincidentes con la formación política EQUO y el grupo Greenpeace, se concentraban así a las puertas del Ayuntamiento. Pretendían expresar su rechazo a una adaptación urbanística que creen alterará el modelo actual del turismo. Ya en el interior, ciudadanos y representantes de los colectivos asistieron al debate plenario del que era el primer punto ayer en el orden del día previsto. La aprobación definitiva del desarrollo de Valdevaqueros, previsto ya en el PGO de 1990 y con desarrollo parcial dilatado y estudiado a lo largo de legislatura pasadas. En el banquillo de la oposición, el primer grupo en posicionarse fue el PSOE. Dio su voto afirmativo a un expediente calificado de completo y exhaustivo en el estudio de los potenciales impactos. Sebastián Galindo subrayó que el desarrollo de Valdevaqueros, ceñido a las zonas no protegidas por los parques naturales del Estrecho y los Alcornocales, es una opción de futuro para crear empleo. Lamento la irresponsabilidad de otros grupos que han cuestionado la meticulosidad de los informes que acompañan al texto refundido. Una vez leído el expediente y los informes que se han añadido en estos últimos días, pues hemos cambiado lo que es la intención de voto y nuestro voto va a ser favorable y va a ser favorable porque es un plan que se viene, como bien ha comentado el alcalde, desarrollando desde 1990, que en el 2005 de la mano del Partido Socialista, pues tuvo un impulso bastante importante que durante todo este periodo, durante todos estos años, pues se ha estado trabajando en él y de hecho se lleva ahora mismo un plan, un texto refundido del plan parcial de Valdevaqueros en el cual yo creo que es uno de los expedientes más completos con relación a los informes que se han solicitado. Hay que reconocer que ha existido durante estos últimos años una preocupación para que este plan tuviera todos los vistos buenos, todos los informes favorables de las distintas administraciones, estoy hablando de carreteras, estoy hablando de medio ambiente y a día de hoy, pues por suerte, vemos los frutos y se lleva un texto refundido de lo que es un plan, un plan que no solo es un plan de desarrollo urbanístico, sino es un plan de desarrollo turístico, un plan de desarrollo para Tarifa, un plan de desarrollo que entendemos que va a generar o generará en su día o es algo tan importante que necesitamos, no solo aquí en Tarifa, sino a nivel nacional, pero sobre todo aquí en Tarifa que son creación de empleo. Entiendo de qué... Este plan va a generar la presencia de hoteles y lógicamente eso conlleva, pues no solo durante la construcción, sino luego incluso los mismos hoteles por la contratación de empleados. No obstante, el voto a favor del Grupo Socialista no es un cheque en blanco porque hoy solamente llevamos lo que es el texto refundido del plan parcial de urbanización del parque de vaqueros. El voto es un voto a favor, pero no obstante, el Grupo Socialista va a estar expectante, va a estar vigilante, porque luego se tiene que desarrollar lo que es el proyecto de urbanización y en ese proyecto de urbanización, pues tiene que tenerse en cuenta todas las condicionantes que se han puesto en los informes de las distintas administraciones. También el Partido Andalucista dio el visto bueno a un proyecto en estudio desde el año 2005 y que llega ahora a su fase final con el beneplácito de todas las administraciones implicadas. Para el Partido Andalucista, el desarrollo sostenible de Valdévaqueros significa una apuesta clara por el futuro de la población. Sinceramente yo no sé qué expediente ha visto ustedes, qué expediente hemos visto el resto, porque la expediente estaba en posición de todos los grupos políticos para que les fuese moviendo todos los informes y a mí me consta informes favorables de las distintas consejerías. Es evidente que este plan paciado se empezó hace mucho tiempo, en el 2005, en la época socialista, y se han ido elaborando una serie de informes y se ha ido tramitando todo con muy buen criterio, y además se ha visto todo escrupulosamente, porque bien sabéis que en la Junta y todo el mundo lo mira todo muy bien y medio ambiente suele poner bastante costángulo. Sin embargo, los informes que constan son favorables. Por eso les digo que no sé qué informes hemos visto. ¿Hay propensión arqueológica? Aquí están todos y yo creo que se pueden ver en el expediente. Por otra parte, es verdad que en los programas decimos muchísimas cosas, todo siempre está en contra de los programas porque la verdad ponemos una cantidad de cosas que luego no llegamos a hacerlas. En el nuestro en concreto siempre hemos apostado por el desarrollo, el desarrollo del tarifeño. Yo sé que ahora habrá quitios y tal, pero yo quiero que se proteja todo. Se proteja todo, pero también quiero proteja al tarifeño. Y evidentemente se pueden hacer las dos cosas, se puede compaginar tanto el desarrollo del pueblo, el desarrollo del tarifeño y el desarrollo medioambiental. Por lo tanto, evidentemente, el Partido Andalucista vota a favor del Plan Bacía y a favor del desarrollo del tarifeño. Un plan que venga de ayer, que incluso viene de regir la cura pasada, que creemos que es muy bueno para tarifas y para los tarifeños, y es simplemente el turismo sostenible. Lo que pasa es que hoy día se está muy en contra de todas estas cosas, pero la realidad es que este plan, ni es de urgencia, ni es de urgencia, ni es de urgencia, lleva muchos años aquí y viene de legislaturas pasadas. Lo único que hemos hecho es cerrarlo ya y que vaya para adelante. Por eso, el Grupo Popular va a votar favorablemente a la propuesta. Unión Liberal por Tarifa, que en comisión previa había votado a favor del citado plan, argumentó ayer su abstención final en la necesidad de recabar más información sobre el alcance de los planteamientos previstos en Valdevaqueros. Carlos Núñez apuntó también a la alarma social creada al respecto. Nosotros en comisión votamos afirmativamente a este texto, pero dado el estado, la situación de alarma social que se ha creado, queremos profundizar y saber qué exactamente se va a hacer en cada una de las actuaciones que están previstas dentro del sector y nuestro voto va a ser la abstención, en este caso, hasta conocer el alcance y la profundidad de todos y cada uno de los sectores o de las actuaciones que se van a hacer dentro del sector. Nuestro grupo apuesta por el desarrollo sostenible, por la economía sostenible y pensamos que actuaciones turísticas son importantes en tarifa, pero dado el estado de alarma social que se ha generado en los últimos días, nuestro voto ahora será la abstención en espera de conocer y de saber cuál es exactamente la actuación concreta en cada uno de los sectores del sector matriz. Izquierda Unida, que ya en anteriores debates se ha mostrado contrario al proyecto, sostuvo su negativa ayer apuntando a que el proyecto adolece de todos los informes técnicos y jurídicos. Ezequiel Andreu, que puso en juicio la sostenibilidad del proyecto, subrayó que dotaciones como la depuración y la conexión viaria no están resueltas. En informes técnicos y jurídicos, desde luego, no hay nada sobre prospecciones arqueológicas. Medio Ambiente estableció una serie de condicionantes en 2011, pero que no se ha respondido finalmente a la propuesta de la Junta de Contestación, lo cual se denomina, y todos sabemos lo que significa, silencio administrativo. El informe técnico, así como el jurídico, establece, aunque al final da vía libre para aprobar, y por eso viene aquí a pleno, pero sin embargo establece que hay muchísimas indefiniciones y muchísimas carencias en este proyecto. No se destine con claridad la tipología de edificación, no queda resuelta la conexión de la Nacional 340, queda, como he dicho antes, en el aire precisamente tratamiento de aguas residuales, por lo tanto, no sé por qué se quiera acelerar la aprobación de este proyecto. En definitiva, a nosotros se nos generan muchísimas dudas. Desarrollo sostenible no es aprovecharse de un proyecto futuro, desarrollo sostenible es aprovechar lo que hay. Eso es desarrollo sostenible, aprovechar lo que ya hay. Eso es desarrollo sostenible, igual que dejar a nuestras generaciones futuras algo de lo que poder disfrutar, sin necesidad de que sea ladrillo y más ladrillo. Eso, para nosotros, es desarrollo sostenible. Es verdad que tenemos un espacio en medio entre el Parque Natural de los Alcornocales y el Parque Natural del Estrecho. Es verdad, no está protegido. Como tal, no está protegido. Pero resulta que los espacios naturales protegidos no tienen límite. No tienen un límite, claro. No podemos dar un pasito, un salto y esperar que las especies, que las personas incluso, ya no tengan que disfrutar de ese espacio. Hay zonas que se llaman zonas de amortiguación. Y eso se denomina zona de amortiguación, porque está, además, en un punto clave, entre dos espacios naturales protegidos. Desde el Gobierno, el alcalde pidió el voto favorable para un desarrollo blando que persigue la puesta en valor de Valdevaqueros con bajos criterios de desarrollo sostenible. De los más de 700.000 metros cuadrados de superficie, cerca del 88% quedarán como espacio libre. El Gobierno volvía a recordar los criterios de urbanización de un proyecto que contempla edificaciones de bajo y una altura en el marco residencial y bajos y dos alturas en lo relativo a las instalaciones hoteleras. Además, todo el margen sur de la zona de Valdevaqueros afectada por el plan parcial, la zona situada entre la carretera nacional 340 y la playa, será de uso público. Gil García reprochaba ayer a determinados grupos que se difundan datos falsos que atentan contra la imagen de tarifa. Y recordó que el plan cuenta con todos los parabienes de medio ambiente, quien ratifica que no hay afecciones sobre el parque natural. Un desarrollo sostenible es un coeficiente de edificabilidad del 0,20. Un desarrollo sostenible es que cada metro de suelo solamente 12 centímetros se puedan edificar. Un desarrollo sostenible es que de cada kilómetro cuadrado solamente puede haber 12 viviendas. Un desarrollo sostenible es que 1.400 plazas de turismo, de prenotaciones, de camas, es algo muy asequible, es algo que no se ve en ninguna urbanización de la costa de España. Es lo más blando que se ha proyectado en toda la costa de España. 700.000 metros cuadrados de suelo, donde solamente 84.000 puede tener una edificación, significa que el 88% del suelo es espacio libre de dotaciones o infraestructura. Ese es un desarrollo de calidad. Es un desarrollo que el único problema que tiene, el único de verdad, es que el mercado posiblemente no lo pueda asimilar, lógicamente. Porque el mercado tiene unos condicionantes que están económicos. Y esto es una proyección administrativa. Esa es la realidad. No puede usted decir, primero, a sacar a este expediente urgencia, porque llevamos 7 años tramitándolo. No puede usted decir que le falta ningún estudio de infraestructura, porque tiene todos los estudios de infraestructura, todos los informes sectoriales de todas, de todas, de todas las administraciones. Es más, no sabe usted una cosa porque no lo sabemos ninguno el día de la Comisión Informativa. Resulta que no conforme con tener informes favorables de todas las administraciones, y, lógicamente, en previsión de una suplicacia legítima de este Ayuntamiento, le pedimos a la Delegación de Medio Ambiente que nos hiciera una valoración, que nos informe, que ya lo había emitido en cerro momento, una valoración sobre la posibilidad de incidencia del parque natural. Porque el parque natural, que no se toca, que no se toca en este plan parcial, va a tener un beneficio extraordinario, porque todos los terrenos, desde la carretera hasta la playa, se van a obtener para uso público, para uso y disfrute de todos los tarifeños, para uso y disfrute de todas las personas que visitan Tarifa. Por primera vez, en un desarrollo urbanístico, en esta costa que todos conocemos, vamos a hacer una operación que nos va a permitir un uso y gestión del parque, gracias a un desarrollo sostenible de urbanismo. Pues mire usted, la Consejería de Medio Ambiente, pues nos hace su valoración sobre la gestión del parque y nos dice claramente que, entre otras cosas, lo que tiene muy claro es que esta actuación urbanística no contradice en ningún grado y en ningún momento todos los grados de protección que pueda tener el parque. Más, valora esta obtención de estos suelos, de esta educación pública y de este espacio público muy positivamente. Se traiciona la realidad cuando tenemos todos los derechos del mundo a decir, no quiero que se urbanice nada porque mi opción ideológica o mi opción política es que no haya ningún ladrillo, que es legítima, pero para demostrarlo se pinten los gastacielos de Manhattan en el suelo de parte de Madrid. Eso es una canallada que se ha hecho con Tarifa. Porque Tarifa necesita desarrollo. Desarrollo sostenible y lo que, como usted, portavoz de Izquierda Unida, legítimamente, pueda descender, que no se ponga ningún ladrillo, lo pueda hacer, pero obviamente, abalado con el argumento de base, con el argumento que se sostenga, no como una torre de la vela de 100 metros de Manatra, puesto en Tarifa, cuando nunca va a pasar eso ni podrá pasar jamás. Con la aprobación de ayer, culmina un expediente iniciado hace años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!